...especial para los cristianos, la Semana Santa y en un momento especial para el mundo porque fueron suspendidas las misas justamente para no aglomerar a la gente y quedarnos en casa, que ese es el mensaje. Pero vamos a ver cuál es el mensaje de la Iglesia en nuestro país. Estamos en contacto con el Cardenal Daniel Sturla. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy bien, igualmente. ¿Cómo se va a vivir esta semana tan especial? Bueno, sin duda va a ser una semana muy distinta a otras Semanas Santas porque siempre en Semana Santa las celebraciones son muy multitudinarias y esta vez serán sin participación de los fieles. O sea que se harán las celebraciones en cada parroquia y en la catedral, pero en forma privada. Y muchos párrocos y también aquí en Montevideo, en la catedral, se transmitirán por distintas plataformas las celebraciones. Bien. ¿Qué plataformas? Sí. Por YouTube, por Facebook y estamos viendo con algún canal a ver si es posible la transmisión también. Bien. Bien, y es acercarse. Pero iba a decir que además hay un retiro de Semana Santa que es en línea también. Exacto, hay un retiro para jóvenes, hay más de cerca de 500 jóvenes inscriptos que va a ser lunes, martes y miércoles santo. Es decir, distintos sacerdotes y yo también una parte donde vamos a predicar, donde se va a celebrar la misa y donde se va en la noche a poder responder preguntas de los chicos, todo aprovechando la plataforma Zoom. Muchos de los sacerdotes están en edad de riesgo. ¿Se está tomando alguna medida especial? ¿Se les hizo alguna capacitación, alguna medida de prevención? Los sacerdotes están cumpliendo dentro de lo posible las medidas de cuarentena, digamos, el quedarse en casa, pero también hay muchos sacerdotes en actividad. Bueno, claro, hay muchos que tienen que recorrer barrios, tienen como actividades comunitarias, todas esas cosas se detuvieron. Exacto, hay mucha movida también. Se siguen haciendo mucho menos, pero por ejemplo, hay un apoyo grande a lo que pueden ser ollas populares en algunos barrios, en otros las parroquias se están juntando canastas de alimentos para poder entregar a distintas familias. Y esto, bueno, es una tarea que si bien se hace con mucho cuidado, requiere también alguna salida, digamos, que se hace tratando de vivirlo del modo más prolijo posible de acuerdo a las circunstancias. Claro. Bien, ¿y qué pasa con los seminarios y los noviciados? Bueno, en el Seminario Interdiocesano están los seminaristas en el seminario, han recibido clases por la plataforma Zoom, es decir, los distintos sacerdotes desde sus casas, lo que viene a ser la Facultad de Teología, bueno, ha dado clases de ese modo. Ahora los seminaristas van a algunas parroquias a ayudar en las celebraciones, aquí también en la Catedral vendrán algunos a ayudar en las celebraciones, pero manteniendo siempre este perfil. Y después, en algunos casos, noviciados, etcétera, bueno, también están ayudando si están cerca de una parroquia al trabajo que se está haciendo, sobre todo en el tema alimentación. Bien. En Argentina se ofrecieron parroquias para albergar a las personas que no tienen dónde pasar esta cuarentena. ¿En Uruguay se está haciendo algo similar? Nosotros ofrecimos al Mides una construcción que tenemos que nos parecía muy adecuada, el Mides la recibió con mucha alegría, pero también nos dijo que tenían otras ofertas que eran mejores, sobre todo por el tema duchas, que en el caso de lo que nosotros ofrecíamos tenía baños comunes, digamos así, pero no duchas. Claro. Y después sí, se está haciendo un trabajo a nivel de migrantes. Nosotros hace poco hoy se inauguró una casa en el Fortín de Santa Rosa para migrantes que se une a la tarea que hace ya muchos años realiza la parroquia de los migrantes, que es la de Luis Alberto Guerrera a media cuadra del SMI. Y después estamos viendo la posibilidad de abrir otra para migrantes. Cardenal, buen día. Le hago una pregunta que excede un poco su radio de acción, pero capaz que sabe. En Brasil hay una polémica muy grande porque el presidente Bolsonaro tiene unas medidas de no restringir el contacto público y los gobernadores y los prefectos tienen unas medidas contrarias. Y en esa puja el presidente Bolsonaro sacó un decreto en el cual las actividades religiosas no pueden ser prohibidas, digamos, ¿no? Le quitó a los gobernadores la posibilidad de prohibir que la gente se reúna en los lugares religiosos. ¿Sabe cuál es la actitud de la Iglesia Católica en la ciudad de Limitrofes, en Libramento, en el Chuy? En fin, en los lugares donde son ciudades casi binacionales. Y donde de repente los uruguayos que le están diciendo que no vayan a la Iglesia acá pueden ir del otro lado. Por eso pregunto si conoce, digo, capaz está fuera de su radio. No, en realidad no lo conozco, pero entiendo que la Iglesia Católica, siguiendo también lo que ha determinado el Papa Francisco para Roma y los obispos italianos y los de España, tendrán la suficiente conciencia como para evitar aglomeración de la gente. Nosotros pensemos que acá tampoco es que nos hayan prohibido, por decir así, sino que ha sido todo en diálogo cordialísimo. Estuvimos reunidos con el Secretario de Presidencia, representantes de distintas iglesias y de la comunidad judía. También el otro día, por otro motivo, con el Ministro de Salud Pública, el subsecretario, y todo muy cordialmente, digamos así, poniendo en común las determinaciones que habíamos hecho. O sea, más que una prohibición que nos vino de fuera, es una decisión propia en consonancia con lo que han determinado las autoridades nacionales. Daniel, más allá de lo que es las recomendaciones, lo que estamos viendo en Uruguay, fue fuerte ver la imagen del Papa el otro día rezando solo en la Plaza de San Pedro, ¿no? Realmente, un conjunto de imágenes estamos viendo estos días fuertes, pero para los católicos cristianos en particular, con lo que representa la figura del Papa Francisco, y ese lugar del mundo en particular era una imagen fuerte. ¿Cuál es la expectativa respecto a esta semana que es muy particular para los cristianos y que se va a vivir en un momento de alejamiento, ¿no? Porque esto termina en el encuentro, y en este caso no va a ser posible, más allá de que habitualmente se llama a una semana de introspección, de mirarse uno mismo, de paz, ¿no? Y que después venga la resurrección. Bueno, en esta semana ese encuentro final no se va a poder dar de la manera habitual. ¿Cuál es el mensaje que transmite la Iglesia en ese sentido a sus fieles? Bueno, fue muy impactante lo del Papa, sin duda, en la Plaza de San Pedro, y el Cristo ese que había detenido la peste de Roma en 1520, que le llegaba la lluvia y parecía tal cual un Cristo sangrante. Pero lo que nosotros invitamos a todos es a mirar a Cristo, Cristo que sufre, Cristo que nos deja la Eucaristía, Cristo que muere, Cristo que resucita. Y en esa mirada a Cristo, sin duda, también está la mirada hacia nosotros mismos, necesitados de salvación. Si algo nos invita a toda esta pandemia, es a sentirnos frágiles, humildes, pero al mismo tiempo confiados, confiados en que el Señor vence el pecado, el mal, la enfermedad, la muerte, y que nos da vida nueva. Daniel, hay otros que dirán, perdón la interrupción, pero hay otros que dirán, ¿dónde está Dios en este momento? Sin duda que esa pregunta está en el corazón del creyente, y la respuesta es, Dios está ahí, en la cruz, y está sufriendo contigo, que estás enfermo, contigo, que has perdido un familiar, contigo, que estás con miedo. El Dios manifestado en Jesucristo, en esta semana precisamente, es un Cristo que sufre, un Cristo que siente angustia y terror ante la muerte, como lo manifiesta en el huerto de Getsemaní, es un Cristo que siente el desprecio, es un Cristo que muere, y que muere terriblemente, y justamente ahogado. En la cruz, la muerte fue muy dolorosa, sin duda. Pero es un Cristo que vence, y ahí viene la esperanza dada por la figura de Cristo, también la de su madre, al pie de la cruz, que es la que aguanta, la que le hace el aguante a Cristo, como dicen los jóvenes, en esa expresión que a mí me gusta mucho. Cuando otros lo abandonaron, ella, la mujer, estaba allí, junto a la cruz de Jesús. Pero lo que me parecía, y quería decir también, es cómo la iglesia surgió al principio en las familias, en lo que se llamaba la iglesia doméstica. Es decir, no había templos, no había lugares de culto cristiano, lo que había eran las casas de aquellos que se hacían cristianos, y que vivían la experiencia de la fe en la familia. Así que, de algún modo, esta Semana Santa en familia, nos lleva a pensar en esas comunidades cristianas primitivas, que de ese modo vivieron la fe, pero no encerradas en sí mismas, sino siendo faros de luz y de esperanza para el mundo. Daniel, para cerrar, más allá de los apoyos sociales en los diferentes barrios, ¿la iglesia católica piensa hacer algún tipo de colaboración con el Fondo Coronavirus? Bueno, la iglesia en Uruguay, como tal, es una iglesia realmente necesitada, y en este momento, más que nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia uruguaya vive de lo que los fieles aportan. Las parroquias, los párrocos, los sacerdotes, las actividades, viven de la ayuda de los fieles. Y esa ayuda, hoy por hoy, ha menguado muchísimo. O sea, no tanto en lo económico, sino que la iglesia lo que puede aportar es locales, es voluntariado, es ayudar a recoger alimentos. Bueno, y en la medida en que alguna institución católica, porque la iglesia también es una institución muy compleja, ¿verdad?, con mucha diversidad de instituciones en su seno, en la medida en que haya instituciones que sí lo puedan hacer de la iglesia, sin duda lo estarán haciendo. El otro día estuvimos en una reunión donde participó ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que si bien no es una institución, digamos así, de la iglesia, es si integra, digamos, el conjunto de instituciones cristianas. Y ahí están viendo precisamente cómo colaborar empresarios cristianos con el fondo coronario. Perfecto. Cardenal Daniel Sturla, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Bueno, gracias, que Dios los bendiga, una oportunidad para todos de que en esta semana sientan, para los que tenemos fe cristiana, sin duda la experiencia del encuentro con Cristo en circunstancias especiales. Pero para los que no tienen fe, que puedan también darse un tiempo para madurar en la fe, en el sentido de la vida, en aquello que nos puede estar llamando esta experiencia dolorosa a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, tenemos que...